Hola, niños del primer grado del Colegio San Juan Bosco. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de comunicación la consonante T. Miramos acá, niños. La consonante T la conocemos como una T mayúscula y una T minúscula. Si hablamos de la mayúscula, se estira la T con sobrerito. Y si hablamos de la minúscula, se encurva la T. Bien, niños, ¿qué pasa si nosotros juntamos la letra T con las vocales? Vamos a formar de esta manera la TA, TE, TI, TO, TU. Pero estamos conociendo nosotros algunas palabras de acuerdo a la imagen que se ha formado. ¿Qué tenemos acá, niños? Una, ¿qué tenemos? Una taza. Taza. Voy a poner acá. Taza. ¿Qué tenemos en la siguiente, niños? Un teléfono. Vamos a poner acá. Un teléfono. En la siguiente que tenemos, una, ¿qué será, niños? Tina. Una tina. ¿Qué será la siguiente imagen, niños? Un tomate. Ponemos acá. Tomate. Niños. Y el último, ¿quién será, niños? El último, un tucán. Tucán. Ponemos acá. Tucán. Muy bien, niños. Miramos aquí. A ver, niños, vamos a pronunciar lo que quedó de las palabras que teníamos aquí. Torre. Tamal. Maleta. Moto. Tenedor. Tierra. Toro. Tela. Tetera. Tres. Tortuga. Muy bien, niños. Estamos conociendo la consonante T. Van a copiar en su cuadernito de comunicación lo que está en la pizarra. Y me van a dibujar en su cuaderno como tarea tres. Tres dibujitos. Puede ser cualquiera de las palabras que no están circuladas. Ya, tres dibujitos como tarea. Cualquiera de las palabras que no están circuladas. Muy bien, niños. También me van a trabajar el libro de actividades. De la página 78 a la 79. Cogen su lapicito en pinza y delinean. T, te, te, a unir. Si es la T con la U, tú. Si es la T con la A, ta. Si es la T con la E, te. Si es la T con la I, ti. Si es la T con la U, tú. T con la O, to. ¿Ya? Y complementar las imágenes con la letra T. También, niños. En el libro del área, la página 36. Tenemos un texto donde me van a subrayar las palabras que tienen T. ¿Ya? Y luego a contestar las preguntitas y de nuevo a delinear. Ta, te, ti, to, tú. Nada más, niños. Esto ha sido la clase de hoy en comunicación y espero que estén cumpliendo sus tareas. Felicitaciones para los niños que están cumpliendo con mucha responsabilidad. Y para los que no, los sigo esperando porque deben tener su responsabilidad y puntualidad, niños. No se olviden. Muy bien. Chao, niños.